Estados Unidos de América ocupa la cima de prácticamente cualquier ranking sobre poderío militar, y no hay ningún país en la actualidad que pueda disputarle esa posición. Sin embargo, son varios los que sueñan con esto, y en especial China. La nación asiática viene trabajando sin descanso desde hace varias décadas para que sus fuerzas armadas crezcan en número y tecnología, y lo está logrando. De todas maneras, parece que el camino para estar a la altura de los norteamericanos sigue siendo muy largo. Sin embargo, este no es el único país con el que los estadounidenses mantienen una rivalidad, y un hipotético conflicto global podría permitir que tres de los peores rivales de Washington se unan en su contra. Por esa razón, en este nuevo video de Militarmente, buscaremos descubrir cómo lucirían las fuerzas de China, trabajando junto a Corea del Norte y a otra potencia como Rusia, para juntos enfrentar a Estados Unidos. China, Rusia y Corea del Norte se encuentran en la lista de preocupaciones del Departamento de Defensa estadounidense. Y como si fuera poco, los dos primeros países son los que completan el podio de naciones militares más poderosas del planeta. Ahora bien, en nuestro análisis nos detendremos a conocer qué tienen a su alcance China y Rusia en sus arsenales actuales, además del aporte que puede realizar un país más pequeño, pero con gran decisión para demostrar su poder al mundo, como Corea del Norte. Comenzaremos por dos aspectos que constituyen la base con la cual trabajan las fuerzas de estos tres países. Para el primero de los puntos encontramos que todos se encuentran entre las naciones con mayor cantidad de soldados, comenzando con China, que cuenta con dos millones de efectivos en estado activo. A esto le siguen un millón doscientos mil hombres de Corea del Norte y los más de 830 mil de Rusia. Esto da un total superior a los cuatro millones de efectivos listos para combatir. Mientras tanto, cada uno suma una enorme inversión económica para contar con la mejor preparación posible a la hora de la batalla. En ese sentido, nuevamente China es el que más aporta con un presupuesto militar de 290 mil millones de dólares para el 2023, seguido de los 82.600 millones de Rusia y 4.500 millones de Corea, para un total de 377.100 millones de dólares dedicados a las fuerzas conjuntas. Los números de la alianza son realmente temibles para cualquier rival, pero es evidente que Estados Unidos no es un rival cualquiera. Si bien los norteamericanos cuentan con un personal de 1.390.000 soldados activos, mucho menor que el total de sus rivales, aún puede superar por sí solo el presupuesto militar de sus enemigos, con la previsión de un gasto en defensa de alrededor de 800 mil millones para el año 2023. Además, el número de efectivos en las fuerzas no puede verse decididamente como una ventaja si estos no cuentan con el armamento y la tecnología clave para una guerra moderna. Así que es momento de indagar un poco en los arsenales de esta poderosa alianza. Para empezar, iremos a volar con las fuerzas aéreas de estos países, que entre los tres acumulan un total de casi 8.300 aeronaves, de las cuales 2.430 pertenecen a la categoría de aviones de combate. El principal caza aportado por Corea del Norte en este ítem es de hecho de origen soviético. Se trata del MiG-29, un avión de cuarta generación diseñado para la superioridad aérea, con una velocidad de Mach 2 y una gran maniobrabilidad. Asimismo, puede armarse con diversos misiles y bombas en sus siete puntos de anclaje y lo acompaña a un cañón de 30 milímetros. Como es lógico, en este rubro los más destacados son los aportes de Rusia y China. Como integrantes del Grupo de las Grandes Potencias, estos son los únicos dos países, además de Estados Unidos, en contar con desarrollos de quinta generación. En el caso de Moscú, encontramos el Suhoi Su-57, un caza multipropósito que se distingue por su aviónica y capacidades furtivas. Con seis puntos de anclaje internos y otros seis externos, es el avión de su clase que más armamento puede albergar. Alcanza una velocidad de Mach 2 y tiene un rango operacional de 3.500 kilómetros. Por su parte, el destacado chino en este punto es el Chengdu J-20, un avión de combate polivalente, bimotor, con capacidades furtivas y capaz de viajar a una velocidad de Mach 2,5 con un alcance operacional de 2.000 kilómetros. El poderío aéreo no luce nada mal, pero si pensamos en Estados Unidos como contrincante, nos encontramos con una fuerza aérea que cuenta con cerca de 2.000 aviones de combate, y entre ellos los dos cazas de quinta generación más avanzados del mundo, el F-22 y el F-35. Es momento de bajar a la Tierra para descubrir la fuerza del ejército que podría lograr la Alianza Oriental. Al analizar el número total de tanques, vemos una asombrosa cifra que supera las 24.000 unidades de este tipo de blindados. No obstante, se debe destacar que muchos analistas aseguran que una buena parte de estos carros de combate en los arsenales de Rusia y Corea del Norte pertenecían a la era soviética y posiblemente se encuentren obsoletos o anticuados. De todas formas, también encontramos en sus filas algunos de los más modernos y poderosos del mundo. El Kremlin presenta como opción su nueva joya, el T-14 Armata. Se trata de un tanque de 55 toneladas con un cañón calibre 125 milímetros de animaliza, que también tiene como armamento secundario una ametralladora calibre 12,7 y una ametralladora coaxial de calibre 7,62. Mientras tanto, los norcoreanos podrían sumar sus M-2020, de los cuales se conoce poco, pero de hecho tienen un aspecto similar a los Armata, y se supone con modernos sistemas de protección activa para sumar a su blindaje. Por su parte, China se luce con su tipo 99, provisto por un cañón de animaliza totalmente estabilizado, de calibre 125 milímetros y con cargador automático. El tanque también suma como opciones dos ametralladoras del mismo calibre que las utilizadas por su par ruso. Mientras tanto, Washington también tiene su caballo de batalla para hacer frente a estas avanzadas amenazas. Hablamos del mítico M-1 Abrams, uno de los tanques más conocidos del mundo, que ha jugado un papel importante en varios conflictos modernos, como la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán. Llegó el momento de sumergirnos en los océanos, donde la alianza suma tres portaaviones, 183 submarinos, 65 destructores, 55 fragatas y 162 corbetas. Sin lugar a dudas, aquí es China, quien realiza el mayor aporte en cuanto a número y tecnología, con desarrollos como sus modernos destructores furtivos lanzamisiles tipo 055 o los silenciosos submarinos clase Yuan, capaces de generar problemas a cualquier buque rival. De todas maneras, nuevamente, Estados Unidos tiene material para hacer frente a esta amenaza, comenzando por sus 11 superportaaviones. No es solo la flota más grande del planeta, sino también la más avanzada. Finalmente, todo este poder por aire, tierra y mar se complementa con el terror que pueden generar tres naciones con programas nucleares. Entre Rusia, China y Corea del Norte suman un total de más de 6.700 ojivas nucleares, de las cuales alrededor de 1.500 se encuentran desplegadas y listas para un ataque. Las tres naciones han aumentado su arsenal de este tipo durante el último año y no parecen tener intenciones de detenerse. La mayor parte de estas armas pertenecen a Rusia, con unas 6.300 y alrededor de 1.400 desplegadas en poco más de 500 misiles balísticos intercontinentales. Por su parte, China cuenta con unas 290 ojivas, pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos predice que se multiplicará esa cifra hasta llegar a unas 1.000 ojivas en 2030. Actualmente, su arsenal tiene aproximadamente 90 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. La gran incógnita en este punto la presenta Corea del Norte, ya que no se conoce la cantidad exacta de armas nucleares con la que cuenta el país. Aún así, se sabe que ha realizado al menos seis pruebas desde 2006, y en 2017 afirmó haber realizado con éxito su primer ensayo de un misil balístico intercontinental. Además, contaría con el suficiente plutonio y uranio enriquecido para fabricar 12 ojivas cada año. Acercándonos al final, podemos asegurar que todas estas cifras parecen suficientes para que una alianza entre China, Rusia y Corea del Norte se plante frente a frente contra la mayor potencia militar del mundo. No obstante, Estados Unidos también se caracteriza por ser una nación con posesión de armas nucleares al igual que sus oponentes, con unas 5.400 ojivas, de las cuales 1.600 están desplegadas en su arsenal de misiles. Por eso la única certeza al analizar un posible enfrentamiento entre estos dos bandos es que si se desata ese conflicto y la tensión lleva a un duelo nuclear, el mundo entero debe prepararse para sufrir las temibles consecuencias. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.